¡Foilte duendes! Bienvenidos a mi canal, yo soy Aido Duran, una mexicana viviendo en Irlanda y el video del día de hoy es un video muy mágico, espero que te guste así que si quieres saber de qué trata, quédate al final de este video. ¡Comenzamos! Y duendes, pues hoy estamos en un lugar que se llama Mayo Glamping, está en el condado de Mayo y quise venir desde hace mucho tiempo para mostrarles este exótico lugar. Si eres fan de la película de Rey de los Anillos, Hobbit y no puedes ir a Nueva Zelanda y estás en Irlanda o vienes a Irlanda, este es un lugar que creo que vale la pena. Este lugar es una mini villa que está basado en este estilo Hobbit. Yo el día de hoy me voy a quedar en una de las casas, ahorita vamos a visitar toda la villa pero a mí me tocó la primerita, la color amarillo, de hecho que es uno de mis colores favoritos y bueno, podemos ver que ahí está mi nombre, miren la estructura cómo se ve, así literal, casa Hobbit. Probablemente en Nueva Zelanda están más perras. Y bueno duendes, ¿cuánto pagué por esta habitación? A ver, por dos personas una noche pagué $130 por los dos. A ver, lo puedes encontrar un poquito más barato dependiendo la temporada. Y también te quiero decir que al rato que te muestre las otras casitas que son como en triángulo, esas están un poquito más baratas, a lo mejor unos 20 euros menos, algo así aproximadamente. Obviamente esto va a variar en el mes, en los días que tú haces el booking, cuántas personas son y cuántos días te vas a quedar. Así que bueno, para que tengan una idea más o menos cuánto me salió. Bueno, vamos a mostrarles ahora cómo es esta casa Hobbit. Acompáñenme. Obviamente me encantó porque está el nombre como les había comentado. Bienvenidos a mi casa por una noche. A mi cuarto. Pasen duendes, pasen. Bueno duendes, vamos a cerrar la puertica. A ver, les cuento. Se siente frío en las especificaciones cuando te manda pues todo lo que tienes que saber este lugar. Te dice que te traigas ropa pues calentita porque está frío. A ver, ya entendí por qué es como está hecho el material en el que está. O sea, yo me traje ropa no muy calentita así que probablemente voy a tener frío. Pero bueno, tenemos aquí calentador que es lo bueno. Así que bueno, ya nos salvamos. Y bueno, contamos con una cama matrimonial, una cama individual. Pero esta creo que se puede hacer doble porque este cuarto es máximo para cuatro personas. O sea, cuatro personas pueden estar en este cuarto. Obviamente, simplemente tenemos aquí la televisión, la calefacción, algo para colgar tus tiliches. No tenemos ningún clóset ni nada. Aquí tenemos la información importante que tenemos que saber. Al finalizar, ya cuando nos vayamos de la estadía, tenemos que quitar las sábanas pues para que ellos la limpien. Las ponemos aquí. Tenemos nuestro bote. Y bueno, el baño está afuera. Oiga, yo soy bien miona, así que es la única cosa que a mí no me gusta que el baño esté afuera. Pero bueno, a ver si eres aventurero y quieres una experiencia única e inigualable por una noche. Creo que está bien, no pasa nada. Esta no es sustituible para el sultán porque a él sí le gusta tener su baño. Bueno, yo soy más hippie, más libre, me aguanto, me gusta. La onda sí locochona. Pero bueno, este es literal el cuarto en el que nos vamos a quedar. No sé, los otros cuartos que les voy a mostrar más adelante, que son como un triángulo. Estaban más baratos, pero yo no lo quise. Esos, la verdad que yo creo que han de estar todavía más chiquitos. Aquí también, chicos, pueden hacer sus propias pizzas. Nosotros trajimos una pizza que ellos te la pueden hacer o bien tú puedes comprar aquí. Cuesta 8 euros creo que la pizza y ellos te la hacen. Y bueno, vamos a ver los otros lugares afuera, cómo lucen, cómo se ven. Yo tengo la puerta amarilla, vamos a ver la puerta roja, la puerta verde y las otras casitas en triángulo. Y ir alrededor de la villa a ver qué más encontramos para que vean cómo está el baño. El baño es la verdad único. Ya fui. Y bueno, chicos, si quieren venir a este lugar, yo les digo que con anticipación vayan viendo qué fechas van a venir. Si es en verano o en tiempo de vacaciones. De verdad, apúrense porque esto para hacer el booking sí se va rápido y no encuentran fácilmente. Entonces yo tuve suerte. Y bueno, ahora vamos a ver las otras dos casas hobby, que es la puerta roja, la puerta verde y ver también las casas triángulo. Así que vamos, acompáñenme. Y obviamente el baño. Yo creo que estas son las regaderas, ¿no? Hola, la tengo ahorita chegan. Miren, aquí se va a quedar el día de hoy Shane. Es nombre irlandés. La roja. Ahora vamos a ver la verde. No tiene nombre todavía. A lo mejor cancelaron antes de tiempo porque cuando yo estaba buscando solamente quedaba una y era esta. Ahora sí, vamos a ver. Yo creo que esto, no lo sabemos todavía. Bueno, son metitas. Yo creo que aquí van a poner carbón para que no sientas frío porque obviamente estamos a la intemperie. Y obviamente en Irlanda, aunque haya sol, en junio hace frío y en la noche se siente más. Y más este tipo de casas que ya vi. Bueno, este tipo de casas Hobbit que se ve que hace frío. Así que bueno, vamos a ver. Miren allá. Miren nada más allá. Cómo se ve el paisaje. O sea, la casa allá y todo verde. O sea, súper bonito estamos. Hace ratito me daba mucha risa porque entre los pájaros, entre las vacas o las chivas, estaban ahí haciendo una competencia de canto. Entonces estaba súper bien. Siento que vamos a dormir súper bien porque no hay nada. No hay ruido. Nada. Está súper padre. Vengan. Esta es otra. Otra de las casitas que está en medio entre las Hobbit. Y entre las triangulares, no sé cómo se le llamen. Y bueno, las otras casitas que no, la verdad, no sé si tengan un nombre específico, que son en triángulo. Están de mi lado, bueno, de mi lado derecho. De mi lado izquierdo tengo las casitas Hobbit. Bueno, estamos aquí también en esta que es la casa que está en medio, que es como tipo de hadas. Así que nos dejaron entrar. Vamos a ver cómo es. Pase al cuarto. Miren, esta es así como más cute. Yo creo que esta es como para dos personas nada más. Una persona, dos. Este es como un estilo más como tipo hadas. Más como princesa. Miren, quiero que vean el detalle de este foco. Tipo hadas. Y también tenemos acá en la entrada el famoso símbolo, el anillo de Cara. Está aquí, arrebita. Ahí dice que es amor, lealtad y amistad. Y miren esto. Aquí tiene su mini frigobar. Ellas tienen aquí su lavabo. Miren, me recuerda así como a Blancanieves y los siete enanitos. Miren el detalle del lavabo. Por dentro. Miren la ventanita de esto. Se me hace súper cute. Está bonito. Está cute. Pero como que para dos personas máximo está bien. Y si están altos tengan cuidado porque aquí producción se anda golpeando. Así que síganme para que vean las otras casas que les digo que están en triángulo. Estas estaban más baratas. Pero yo no quería esa. Yo quería mi casa hobby. Así que vengan a acompañarme. También tenemos tres. Tres de ellas. Tienen diferentes colores de puertas. Creo que es celeste rosa. Y esta que es color madera. La casa rosa. La puerta rosa. Veo que no va a haber nadie aquí, nadie allá. Nadie allá ni allá. O sea, solo saben... Hasta el parecer ahorita somos dos personas aquí. Y wow, porque cuando yo estaba haciendo el booking fue difícil. Lo encontré. Solo había estas y yo no quería esa. Y no. Creo que solo necesitamos dos hoy. Qué padre. Porque tenemos más libertad. Me siento como más chida. Como que es nomás para mí. Eso me encanta. Así que tenemos aquí también la azul. La verdad no sé cómo sea por dentro. No se ve. Oigan y le quiero agradecer a Steven. Que es la persona que está encargada de este lugar. Me dejó enseñarles las casitas en triángulo. Le pedí permiso. Me dijo que sí. Que pasara. Que no había problema. Entonces vamos a ver cómo es para que vean. No sé si sea igual que la primerita. Pero supongo. Entonces vamos a entrar a ver qué tal está. Bueno. Este está más pequeño. Pero la verdad que está como más moderno. El piso me gusta. La verdad. Me recuerda a mi casa. Miren nada más. Tienen aquí para bajar. Para ver feliz. Eso está cool. Bueno, ya te lo subo. Y lo dejo ahí. Y bueno. Aquí tenemos el proyector. Por si quieren. Eso está cool. La verdad que me gusta. Miren duendes. Es que no se alcanza a ver mucho. Déjenme ver si me puedo subir más. Esta es la parte de arriba. Esta aquí. Esta es la parte de arriba. Es que miren. Está en pico. Está muy pequeño. Muy reducido. O sea. Sí caben aquí hasta tres personas. Pero muy muy pegado. Está chiquitito. La cama para dos personas. Arriba les digo fácil. Sí caben tres personas. Pero está muy chiquito. Pero bueno. Sí caben cuatro personas también en este lugar. Pero yo digo. Yo creo que es más como onda amigos de desmadre. Estaría súper súper bien este lugar. Se pierden del mundo. Disfrutan. Y tienen una experiencia única y mágica. La verdad. Oigan. Les voy a mostrar dónde está como la cocina. Donde podemos tomar café. Té. Etcétera. Etcétera. Miren. Es al estilo Harry Potter. También amigos. No me gusta Harry Potter. Dios. A mí me gusta Hobbit. Señor de los anillos. Pero no me gusta Game of Thrones. Ni Harry Potter. Pero miren. Es al estilo Howard Express. Vamos a entrar a la cocina. Así que. Y bueno. Los fans de Harry Potter. Cuéntenme. ¿Qué significa esto de el Howard Express? No lo sé. Quiero saber más. Cuéntenme aquí. ¿De qué trata? Ahora sí. Vamos a ver la cocina. Y a los fans de Harry Potter. Vengan. Les va a gustar. Miren. Tenemos aquí la cocina. Todo. Aquí está para pan. Café. Lo que queramos. Esto lo podemos usar. Para que nosotros pongamos nuestras bebidas. Y aquí es donde vamos a desayunar mañana. O a comer más de ratito. A cenar. Vengan. Acompáñenme. ¿Qué tal? Está padre. Me gusta. Está como muy original la idea. La verdad. A pesar de que. A ver. Me hubiese gustado que el baño estuviera en nuestro cuarto. Es una idea súper genial. Súper original. Creo que es súper único. Y me gusta que solamente vamos a estar nosotros y otra pareja. O personas. No lo sé. Y ahora vamos a ver el baño. Para los que son fans de Game of Thrones. Y bueno. Ahora vamos a ver el baño. Que me sentí como una reina cuando fui. Porque. Si te gusta Game of Thrones. Este es tu baño. Porque Toilet is here. Vamos. Vamos. Pasen al Toilet. A ver. Como les decía. Es un baño en forma de Game of Thrones. Y si te aburres. Tenemos Games of Thrones. Para cosas que hacer cuando estás en el baño. Aquí tenemos el un dinero para los hombres. Y bueno. Aquí tenemos nuestro lavabo. Y aquí está. Se lavan las manitas. Todo. Muy bien. Y bueno. Ahora sí. Vamos a ver el resto del lugar. De la villa. Después vamos a mostrarle dónde están las regaderas. Dónde hacen la pizza. Y donde está el jacuzzi. Que hicimos un booking. A las 10 de la noche. Siga acompañándome. Miren. Amo esto. Y dice aquí. Do not disturb the babies. O sea. No molestes a las hadas. Así que. Aquí están. Miren nada más. Qué chulo. Amigos. Vengan al sitio. Entremos. Perfecto. A ver. Estamos descubriendo ahorita aquí el área. Es como para ver películas. Un área común. No sabemos cómo se usa el proyecto. Yo creo que tenemos que preguntar. Pero creo que está muy padre también. Si queremos ver una película. Pues nos venimos aquí a echar nuestro Netflix. Bueno. Y después de las 10 y media de la noche. No se puede hacer ruido. Porque obviamente es como para respetar a la gente que está aquí. Y obviamente en las áreas comunes. Se puede poner un poco de música. Obviamente. Siendo también. Pues conscientes de que tampoco un musical. Así como en México. ¿No? Como somos los latinos. Porque aquí en Irlanda. La verdad. No es tan dado. Así como en México. O en otros países latinos. Que tenemos la música a todo volumen. Toda la noche. Y no nos dice nada. Aquí. Sí hasta te pueden mandar la garda a tu casa. Entonces. Sí hay que ser muy. Tener esto en cuenta. Y ser respetado. ¿No? Que son culturas diferentes. Bueno. Donde estuvimos allá. Es como para tomar café. O tostarte un pan. Esta es la cocina. Por si quieres cocinar. Así que. Vamos a ver cómo es. Miren. Ellos es lo que venden. Las pizzas supongo que tienen allá afuera. Aquí tenemos cereales. Está incluido el desayuno también. En este paquete. Entonces aquí tenemos los vasos. Los platos. Café. Chocolate. Lo que les guste. Y bueno. Aquí supongo que es. Please dishes for you. Bueno. Yo supongo que aquí puedes poner. Todas tus cosas también. Aquí pueden poner su vino. Lo que ustedes quieran. Y obviamente cuando nos vayamos. Deben tener que retirar todo. Que no se nos olvide. Porque bueno. Por respeto. Y por también seguir las reglas. ¿No? Pero miren. Está muy bien. Está grande. Me gustan las decoraciones. Miren qué tal. Por allá así. Muy Irish. La verdad. Decoraciones como de popas. Así que vamos a seguir descubriendo. Qué más hay en esta villa. De los hobbies. Ahora estamos como en un área general. Pero está como cerrada. Me gusta. Vamos a ver. Vamos a descubrir cómo. Miren. Así como me siento. Como de las épocas. De Game of Thrones. Ah miren. Está padre. Porque tiene luces. Yo creo que aquí pueden poner música. Y bueno. Aquí ponen su fogata. Esto se me hace como muy cool. La verdad. Porque aquí la gente ha de venir. Venirse a fumar su cigarro. Venirse a echar su cervecita. Su vinito. Ya saben que yo no tomo. Y bueno. Aquí con fogatita. Aquello no sé para qué sea. La verdad. Honestamente no lo sé. Lo desconozco. Pero supongo que ha de ser para. Algo con fuego. Porque ya vi el carbón ahí. Pero bueno. Les quería mostrar esta área también. Duendes. Este es el área de las pizzas. Aquí ellos te hacen la pizza. Así como les mostraba adentro. Tienen ciertas pizzas. O tú bien. Puedes traer la tuya. Ellos te la pueden hacer. Así que venga. Vamos a ver un poquito más. Aquí tienen su radio. La antigua. Muy padre. Aquí tienen como un asado. Supongo que también puedes hacer carne asada. La verdad. No lo sé. No pregunté. Aquí tienen el. La caja del tour. Que es lo que ponen. Cuando hace frío. Como tipo leña. Por así decirlo. Y esos son muy muy muy. Antiguos. Donde ponen la leña. Para que no tengas cuentos. En muchas casas irlandesas. En alguna que otra que yo trabajé. Tenían este tipo de chimeneas. Así que bueno. Así es como lucen. Y siguen teniendo. Muchos lugares afuera de Irlanda. Siguen teniendo estas. Como chimeneas viejas. No. No. Gracias por ver el video. ¡Duendes! ¿Qué tal? Pues miren, estamos echando unas pizzitas margarita, aquí están muy buenas. Bueno, estoy comiéndome de hecho la que compramos aquí, está buena. Está empezándose como fresquecito, eh. Al parecer mañana va a llover, yo espero que no, porque tengo planes de ponerme el vestido medieval para hacerles unos reels chidos. A los que no me siguen, por Instagram o Facebook page, síganme porque regularmente el 90% de lo que posteo en Instagram se va directamente a Facebook automáticamente. Y bueno chicos, aquí hay más baños y hay regaderas, entonces bueno, no vamos a pasar porque no sabemos si hay gente, pero miren, así lucen más o menos. Y bueno, al rato para secarme el velo entonces, miren. Bueno chicos, estamos aquí también en esta parte que yo les mostré hace ratito, son las regaderas, pero también incluyen baños, baños, es unisex, hombre y mujer. Afuera donde está también el jefus y también hay otros dos baños más, y de fuera de las, no se les mostré. Y aquí también tenemos uno igualito, pero la regadera, baños, están muy amplios y uno es para necesidades especiales. Afuera de otro baño, en total hay cinco baños. Oigan duendes, ahorita vamos a la tienda, bueno aquí tenemos un letrero, pero no se alcanza a ver porque las letras la verdad están muy tenues. Miren pues tu negro, un rojo, un color más vivo, ¿verdad? Oigan amigos, y vamos ahorita a la tiendita a ver cómo está por dentro, miren qué original, no sé si es como el estilo de Game of Thrones, no lo sé, honestamente, pero pareciera. Así que vamos a ver qué tal está por dentro. Y nosotros aquí también, este que parece como un teléfono a la antigua, el post como antes, como lo tenían. En 1832, en este lugar, nada pasó, así que vamos a ver. Está súper bonito. ¡Es súper lindo! ¡Lo amo! ¡Mira qué bonito! Oigan, está súper bonita la tienda. Es como un bar y, no sé, es así como bar, cabaña y la verdad que siente como cosy, como rico, así como bonito. Está súper bonito, me encantó. Así que ahorita, bueno, miren, el balón. ¿A quién les recuerda esa película? Qué padre, la verdad que está muy padre, muy original. Miren el welcome también me gusta mucho, como que muy original. Y bueno, vamos a ver qué compramos ahorita. Aquí una coquita, se me antoja a mí. ¡Brundes! Pues ya estamos aquí en el jacuzzi. Está súper calentito en este hot tub. Está súper rico. Empezó a llover. Así que, ¿qué tal les está ofreciendo este lugar? Creo que la verdad, vaya la pena. Amigos, pues, ¿qué creen? Aquí en donde estamos ahorita quedándonos, pues, conocí a una pareja súper bonita. Ellos son de Canadá, de la parte... Los voy a presentar en inglés y que ellos contesten, ya sea en francés. Pero quería presentárselos porque tuvimos una plática súper amena, súper agradable. Me cayó súper bien. Así que, está muy padre cuando conoces otras culturas. Entonces, quería presentárselos. Aquí tenemos a nuestros amigos. Julie. You can speak whatever, what language you want, so don't worry. Okay, thank you. So, ella es Julie. André. André. Yes. Están aquí. Ellos son pareja. También están ahorita de vacaciones aquí en Irlanda. Y, pues, los conocimos, Producción y yo el día de hoy. Así que quería presentárselos. Which part of, um, of Canada are you guys? So, tell me a little bit. In French or English, whatever you want. We are from Quebec, which is the French-speaking province of Canada. The eastern part of Canada. But you speak mostly French, right? We speak mostly French at home, but we are very, very bilingual. So, we will switch easily from French to English even at home, depending of what we're talking about or the subject or the situation or whatever. Sometimes it's easier to express yourself in English and for other situations it's easier to express yourself in French. And are you enjoying your trip in Ireland? We are at Ireland. Awesome. Doring. Some difficulties, but still, yeah, pretty awesome, actually. Y, ya saben. Y gracias, amiguitos, bendecitos. Espero que les haya gustado, que les presente a mis amiguitos que conocimos aquí. La verdad que son un amor a ambos, André y Yuli. De verdad que un amor. Así que espero que les guste haberlos conocido. Y ya por aquí les pondré también los subtítulos para que entiendan un poquito de lo que les estaba preguntando. Nos vemos. ¡Vos van! ¡Suscríbete al canal!